Ya le dije a mamá ya. ¿Dana, qué día lo haces? Sí, pues sí, ya lo oyeron. Ya lo oyeron. Ay, qué jodido. Ay, no, usted. De que le tenía hambre, de que tiempo. De que el día se le llevaba gana. Ah, tiene rato. Sí, porque a la Astrid como la molestaba. Sí, como la molestaba. Como la hermana. Mira. Miramos, miramos Lucy desde que vino. Ay, yo pensé que es un poco. Sí, el David es también un poco. Yo pensé que es un poco gay. No, mira, no, mira. Lo que no muy, lo que, bueno, lo que no muy serio. Es que el David no sabe cómo es el chulo. Eso sí lo sabe. El David no sabe cómo no se conocen, pues. No, no, no. Porque ahí no sabe él. Ahorita la gato como por si está bien. Esa es Lucy. Ven, ven. ¿Van a ir a ver? ¿Van a ir a ver? Vamos a ver. Pero la Lucy ya se ha molestado. Sí, se ha molestado. No, no. Dice que son su amigos. Ah, eso. Es que hay algo entre ellas. Tiene celo con él. Sí, tiene celo. Vamos a ver antes de que se separen. Oye, están juntos. Vamos a ver antes de que se separen. Vamos, vamos, vamos. Antes de que se separen. Toma, ya digo ya. No, 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 no. Bestias muchachas que vieron a ver. Mira, porque es la cabeza del chule. ¿Qué es eso recluta? Todos así juntitos para chutar. No, no. Mira, la tonta iba allá. No, no, no. Ya, bien, no. Mira cómo. ¿Y ustedes aprendimos? Para eso tenemos... ¿Ustedes aprendimos? No, porque nosotros no nos unimos a ustedes. Están juntos. Y hoy corriendo, llegaron allá. Ah, y hoy solo fuimos a ver. ¿Cuándo? ¿Cuándo fuimos a ver? ¿Cuándo fuimos a ver? ¿Cuándo fuimos a ver? Va por nosotros. Simplemente conversamos. Estamos aquí. No, no. De nervioso. De nervioso. ¿Hasta cómo le hizo? ¿Hasta cómo le hizo? Ni. ¿Enseñaron las fotos? ¿Enseñaron las fotos? ¿Qué fotos estábamos viendo? Es que la foto estamos viendo, es que tienen gordo salido. ¿Van a saber? ¿Van a saber qué foto? Nos tomamos allá en la capital. Y ahí para allá nada. No, mira, está chulo. ¿Van a saber? Mira la foto estamos viendo aquí, mira. Mira la foto. Y esta que le dije yo que me la mandara, mira. Y esta simplemente que la tomó él. Y le dije yo, desde ahí me la mandaron y yo. Y eso es lo que vinimos a platicar ahorita aquí, que le dije mandame la foto de ella. ¿Te gusta quitar el amigo de uno? Mira, mira, mira. ¿Qué tal? ¡Ay! No me asustó. ¿Cómo le asustaste a ella? ¡Le pegó! ¿Le pegó? ¿Le pegaste? ¿De qué? ¿Qué fue? Está bravo, Lucien. Yo le dejó ahí tu maná. Pues sí, porque él me está quitando a mi amigo. Mira. ¿Pero simplemente amigo? ¿Qué estás alegando si simplemente amigo? No, 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 no. Eso simplemente amigo. Nada más. Simplemente amigo. ¿Qué fue que te duele si quita tu amigo? Mira, pues si uno te lo quita a vos, no te gusta. A ver si sí. A ver si sí, pues. No te gusta que uno te lo quite. Qué calidad. Yo te lo digo porque no me lo has hecho. No, porque... No. Otra vez. Porque con ella. Porque con ella simplemente somos amigos, no somos nada. Simplemente, ni modo que siendo amigo yo le voy a ir a reclamar que estás haciendo con esa persona. No. Pero mire, pues no se altere. No se altere. Es que se está alterando. No, pero lo que pasa es que él se enoja porque dice que... Eso es como uno se va a alterar a uno si le viene a reclamar. ¿Aterar? Pues sí, sí. Uno se le altera a los chicos. Mira pues, Lucy, Lucy. Mira pues. Yo me estoy preguntando que por qué está él aquí solito. Lucy, comprende porque él no sabe. Ajá. Inocente de ti. Sigan platicando. Por eso él, por eso él se altera. Tiene razón de alterarse, ma, porque... Tiene razón de alterarse, ma. Tiene razón de alterarse, ma. No se conoce muy bien, por eso. Poco a poco se está quitando tu amigo. Ajá. Sí, déjalo. No, pero como uno puede tener amigo donde quiera. Amigo como... Vos lo has dicho. La amistad no pelea con la persona. Pero que uno se lo quite a vos, no te gusta. Mira pues, él ya lo conozco. Vos doy igual a esa persona que vos te enojas. Yo igual, yo lo conozco. Ambos se conocen iguales. Callate mejor. No, pero a ella no lo conozco mucho. Porque aquí no se puede pronunciar nombre. El que conozco más es a Andrés. Hay vecinos. No lo conocen muy atrás. Usted lo conoce de muy atrás. De muy atrás. Sí, con él siempre habíamos hablado y todo eso. Yo con él solo podemos despasarlo. No, no le he hablado solo despasarlo. Este tenía el pelo largo. ¿Para cómo tenías el pelo largo? Sí, el pelo amarrado. Ajá, amarrado tenía ese pelo. Sí. Porque se miraba masacre con los pelos. No, porque el de él era más largo. Sí, el de él era más largo. El mío hasta aquí me callé. Ve hasta aquí atrás. Ajá. Una pincelcita. Y yo digo que cuando se hace su chongo, ¿cómo se mira? Pura pincelcita. Ah, se mira a calidad. No, pero como... No, pero como mi pelo me lo amarró hasta aquí atrás. El pincelcita. Mira la Heidi también. Mi novia, ¿viste? Es que no se puede sentar. Es que... Es que yo no sabía si es hermano de Azte. No, pues. Cuando yo vi, dijeron que era hermano de Azte. Puchica, dije yo. La gente sabe más que nosotros. La gente sabe más que nosotros. No, hasta incluso en unos comentarios se mira de que dicen que quieren que digan la verdad, si nosotros somos en verdad hermanos. Y que se parecen, dicen. Sí, se parecen bastante, dicen. Con él. Igual la gente... Con... Oye, vaya la Heidi con él, dice. La gente, dice. Con la buba. Con la buba. Ah, con la buba. Ah. Ya le diciéndome otra palabra también. Ouch. Pero Azte no tiene el derecho de pegarle porque... No, ya no está acostumbrado. Ya está acostumbrado a que le suenen, dicen. Ay, este mal chulo no siente que son iguales. No, pero nadie quiere decir que sí, niña. Jajaja. 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 Independente, pues. Jajaja. Independente, pues. Jajaja. Él no sabe nada. No. Por eso sí está así. Por eso estás enojada riendo, estás mirando. Sí. Pero de qué no se abrió. Se miran así, platicando. No, pero simplemente estamos conversando. Sí. Si se tomaron ese día. Ajá. Hasta la, hasta la Toñita se tomó, va verdad Toñita que hasta nosotros nos tomamos una foto juntos, todos los que andaban ahí una foto nos tomamos juntos. Ajá. Yo tengo la foto de eso, pero del año pasado cuando fuimos. Ajá. Sí. Incluso así me dijo Andrés, tomémonos una foto. Me dijo, vayale. Ajá. Y como Ale, yo quería tomarme fotos también y por eso es de que ahí tiene una foto que los dos estamos juntos, pero es como, es como con David. Si David quiere, supongamos, quiere presumir una foto así como de verdad nosotros somos amigos, uno mismo se puede tomar una foto y decir que uno es amigo. Ajá. Sí. Sí. Sí, usted. Pero bueno, ya les dijimos que viendo las fotos. Vaya, pero eso se puede ver, oye, ve como tú lo dijiste. Pero como, pero como también, pero como también uno tiene una conversación privada y uno está ahí, ¿qué tal se llegan a amontonar todos también? Sí, sí. Para eso mejor desapartarse uno, venirse uno a solas y este... Porque de repente estás viendo algo o leyendo algo y ral, pero nosotros estamos viendo el teléfono igual no vamos a andar ahí de cita. Sí. ¿Cómo te lo venimos aquí? Sí. Hay personas que así hacen la cita a ver la conversación de uno. No, te parean burracan a mí, pasen ustedes, muchas. Ve. Ve, ahora con mi más voz que cuando te agarra la locura. Solo aprendí de ti. Solo de ti. Es que para eso tenemos boca para hablar. Así dice como dice él, Juan. Aprendí de ti, Gustavo. Sí, me atro, aprendí de ti, Le. No, pues. No, pues. Y es que hay sofrita, ¿ah? Fresquecita, ¿ah? Fresquecita. Sí. Porque aquí está fresco. Y para que no se interrumpimos nosotros. Cabal. Pero la verdad no salió bien su... Pero, ¿qué siente usted? Pues por eso no se siente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabe? Sí, va de menear si la menea. Sí, va de menear si la menea. Sí, va de menear si la menea. Porque luego la hace como manja larga. A ver, ¿quién es? Sí. ¿Qué pasa? Sí. Ya se puso la manga larga en la boca. A menos en la mesa. ¿Qué estaban viendo? ¿Qué pasa? Oí, saber que estábamos viendo y dice... ¡Mírala! Lucy, me llamo yo. Sí, güey. Pero mira, pues Lucy, ¿qué es lo que peleas? ¿Qué es lo que peleas? Sí, él es hombre. Entonces, si dices que nada, estás peleando, entonces, ¿para qué dices? Entonces, ¿qué estaban viendo? Si él es hombre, va. ¿Va que sí? ¿Tomó él es hombre igual que vos? Pues sí. Sí, pues. ¿Cómo son hombres? Él es hombre, hombre, va. Pues sí, hombre se lleva amigos. ¿Por qué te vas jalando con un hombre, va? Pues sí, sí, simplemente. Uno puede ser amigo de cualquier persona, no solo de una. Y de lo que digo yo, que por qué...